hola que pasa chicos cuánto tiempo muchísimo tiempo que pasa en la moto bueno hemos estado que muestran dos meses no es activos pero ya estamos en verano tenemos un montón de cosas que contar estamos de vuelta chicos no está pablo en este vídeo pero estamos nosotros que también es divertido y hoy vamos a hacer un vídeo que está en tendencia que lo está haciendo muchísima gente todo el mundo todo el mundo que es el bottle cup challenge y ya avisamos desde el principio que va a ser un desastre porque tenemos primero que tenemos mala coordinación, mala agilidad y no sabemos hacerlo. Yo no puedo iniciar la pierna, a ver para quien no sepa que es el bottle cup challenge es un reto que se ha puesto de moda que es básicamente pegar una patada giratoria al tapón de la botella y abrir el tapón aquí tenéis un ejemplo o también hay gente que lo ha hecho cantando así pues vamos a intentarlo bueno primero lo vas a intentar tú lo intento yo a ver primero necesitamos la botella ¿no? pues vale pues aquí tenemos una botella ¿quién empieza? empiezas tú empiezas tú no venga empieza yo si quieres y así que supongo que a mi me saldrá algo si a mi no me van a ir menos, menos mal vale la cosa es que yo tengo que sujetarla porque si no es imposible vale a ver esto a lo menos se da un poco si no, no, le he aflojado vale, a ver, no me pejes a una patada eh no, no, no a ver chicos, primero la técnica al primero ¿cómo es? ¿cómo es? que se hace un giro vale, vale, venga va, primer intento mira, pero a ver, vamos a avisar, ninguno de los dos sabemos dar patadas eh o sea que no digáis pero que uy, dime tú, más abajo, más arriba más, a la botella uy, que me va a dar es un desastre lo queima ah 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 jajaja no espera esto es imposible es imposible ahora ya es si vamos 4 o 5 no? 4 o 5 intentos pero has dado una vuelta entera yo desde aqui eh es que si no me mareo chavales que rápido pensé que iba a estar como una hora bueno pero esta un poquito suelta vamos a decir que esta falta por un poco suelto eh alvaro que le has dado una patada es mas fuerte aqui no mas para aqui que le voy a poner una patada a la camara mas mas para aqui vale no me des eh que tu si que me puedes dar mi pierna que pierdo pero casi no? no es que cerro los ojos pero no no no, no creo bueno chicos lo hemos hecho paula en dos intentos y yo en cuatro pensamos que vamos a estar como 10 minutos al cameron dalas que dijo que lo hizo en ciento no sé cuántas veces y yo pensando no me va a salir en la vida pues en entre en dos minutos lo hemos hecho los dos que vamos a hacer ahora pues queremos vamos a hacer lo extremo no si vamos a subir un poquito de vela a ver si tardamos un poquito más ahorita muy fácil ya la nivel que era un nivel bueno chicos como el reto ha sido súper sencillo ahora vamos a poner un poquito de complicación y nos vamos a vendar los ojos a ver si salen no más más para un poquito más para mí te has quedado corto no más para arriba ahora que me da miedo darte uy casi casi y poquito más es que le das pero no se gira uy más estira la pierna aquí estoy tres días después y y ah y ah ah no me lo esperaba a ver, pero queda guay ahora es el turno de Paula chicos a ver si lo consigue casi eh, un poquito mas abarrado muy bien otra vez en la segunda bueno chicos, como habéis visto lo hemos hecho normal, super rápido y con los ojos cerrados todavía super rápido si tenéis propuestas para que lo hagamos de diferentes formas porque somos unos macos podemos hacer una segunda parte o lo que queráis chicos deis likes, suscribiros si no estáis y nos vemos en la próxima así que, adiós